Desde fines del ciclo anterior se comenzó a trabajar con el calendario escolar. La federación manda dos propuestas para este ciclo, son dos calendarios, el de 185 días y es el de 195 días. Las mismas escuelas revisaron, definieron por cuál calendario se irían para trabajar en el ciclo y la indicación que hay a nivel federal y por parte del señor secretario, el contador Rubén Calderón Luján, es respetar los días efectivos de clase que nos marca el calendario. Las actividades adicionales que decida hacer cada escuela, como son las kermeses o festivales, pues tendrán que hacerse en días alternos o a contraturno. Para el caso del 20 de noviembre, el calendario escolar es muy específico. El día 20, que es el próximo lunes, efectivamente hay suspensión de labores, pero todos los demás días habrán de realizarse las actividades educativas de manera normal para cumplir con la indicación de lo que se denomina normalidad mínima, es decir, que los días efectivos de clase que nos marca el calendario sean efectivamente días de trabajo en clase.